No le llevo nada, pero le digo, mira, mi compañera, pan de jamón. Y esto no es producto chavita, esto es producto nacional. Simplemente, esfuerzo propio. Y por eso es que nosotros, con la ayuda de Dios, podemos hacer todo esto. Que Dios me lo bendiga a todos los que comieron un jamón de chavivo, pero también a nosotros.